¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Cuenta hasta tres! Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesto yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres Uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, me siento mejor ¡Bebé Tien! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Cuidado! Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesto yo no sé qué hacer Respira hondo Y cuenta hasta tres Uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, me siento mejor Lo siento Está bien ¡Es mi turno! Cuando estoy molesta y me siento enojada Cuando estoy molesta y me siento enojada Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesta yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres Tres, uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, ya me siento, me siento mejor No vuelvas a hacerlo No vuelvas a hacerlo No vuelvas a hacerlo Lo siento Ya me siento, ya me siento, ya me siento, ya me siento, me siento mejor Compartir mis emociones Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso Soy todo eso ¿Necesitas ayuda, Brody? Ah, no Siento nervios, siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso Sientes nervios, sientes nervios Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse nervioso Oh, no, Finn, mis crayones Estoy furiosa, estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, gruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa ¿Estás furiosa? ¿Estás furiosa? Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa Hasta luego No, mami Estoy triste, estoy triste Cuando mami se va Me pongo a llorar Yo me siento muy triste Te sientes triste Te sientes triste Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá muy pronto Está bien sentirse triste Sí, picnic Me encanta el picnic en familia A mí también Estoy feliz, estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz, estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso Soy todo eso Los amamos sin importar lo que sientan Disculpa, lo siento Al jugar con mi hermana A veces peleamos Estoy molesta Estoy molesta Yo también Estamos molestos TikTok Cuando pasa el tiempo Mi enfado de a poco se va Yo quiero jugar Con mi hermana Las palabras mágicas Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Mucho Las palabras mágicas Disculpa, lo siento Mucho También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Al jugar con mi hermano A veces me equivoco Estoy molesto Mejor juego yo solito Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento Mucho También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho No hay problema Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete Me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete Te lo pido, por favor Este juguete me gusta Como te quiero, te comparto Puedo compartirlo ¡Gracias! 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 Este es un león Estás feliz, estás feliz Sí, lo estoy, sí, lo estoy Te sientes feliz, te sientes feliz Claro que sí, claro que sí Si estás muy feliz, sonríe Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir Si estás muy feliz, cópiame Si estás muy feliz, sonríe Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir Si estás muy feliz, cópiame Estás sorprendido, estás sorprendido Sí, lo estoy, sí, lo estoy Te sientes sorprendido, te sientes sorprendido Claro que sí, claro que sí Si estás sorprendido, haz así Si estás sorprendido, di así ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Si estás triste, estás triste ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Estás triste, estás triste Si lo estoy, sí, lo estoy Te sientes muy triste, te sientes muy triste Si lo estoy, sí, lo estoy Si estás triste, puedes llorar ¡Boohoohoo! ¡Boohoohoo! Si estás triste, busca amor Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás triste, exprésalo Si estás triste, exprésalo ¿Estás bien? ¡Me siento mejor! Amor Si estás triste, puedes llorar Si estás triste, busca amor Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás triste, exprésalo ¿Qué pasa? ¡Boohoo! 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 ¿Qué pasa? ¡Boohoo! ¡No me gusta! Estás furioso, estás furioso Sí lo estoy, sí lo estoy Te sientes furioso, te sientes furioso Sí lo estoy, sí lo estoy Si estás furioso, respira Si estás furioso, cuenta tres Un, dos, tres Un, dos, tres Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás furioso, exprésalo ¿Estás bien? Me siento mejor Si estás furioso, respira Si estás furioso, cuenta tres Un, dos, tres Todo lo que tú sientas estará muy bien Si estás furioso, exprésalo Si me siento triste o enfurecido, ya sé qué hacer Haz clic para suscribirte ¡Jajajaja!